Overdrive Media te necesita. Si estás escuchando esto es porque realmente gustas de nuestro contenido. Así de este modo apreciamos mucho tu preferencia. Sin embargo, los últimos meses han sido complicados para el staff de OM. Los estragos de la vida de adulto, las deudas, el poco tiempo libre nos han orillado un momento de crisis. Nuestro contenido es primordialmente por amor al arte, pero créeme, sin ese incentivo extra lo hace cada vez más complicado. Te invitamos a apoyarnos a la dirección patreon.com diagonal overdrive media. Ayúdanos a mantener vivo este sueño y que de ser solo dos años de proyecto sean muchos más. Que disfrutes tu podcast. Ya estamos en vivo. En vivo. Por aquellos de ustedes que no hablan español. En vivo es español para el vivo. Pensé que ibas a decir el poscopeo, pero bueno. El poscopeo es español por D. Poscopeo. Bienvenidos al poscopeo. Con el fantasma de Chris Farley. Y Jungle Boy. Jungle Boy. Y lo que sea que mantenga vivo a Willem Dafoe. Spider-Man. Su odio por Spider-Man lo mantiene vivo. La venganza por Spider-Man. Sí. Es lo que le dicen en todos sus contratos que hace. Tienes que matar a Spider-Man. Y voy a matar a Spider-Man. Sí, claro. Sí. Escúchame bien. Necesitamos que hagas una parte. Bien. Voy a matar a Spider-Man. Sí. Sí. Why not. Escúchame bien, Light. Tenemos que matar al Hombre Araña. Tenemos que averiguar cómo se llama. Sí. Decidí que el botón anda al espejo, ¿no? De que. No, no. Está bien. ¿Cuál está bien, cabrón? Ese es el. Ese es el. Ese es el Death Note que quiero. Un Death Note que se trata de buscar la identidad de Spider-Man. Ah. Oye, Misa. Oye, Misa. ¿Quieres salir conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero saber qué pinche día van a hacer una adaptación americana de anime con este de la verga. Pues vienen dos. Viene Battle Angel, Alita y Akira. Entonces. Speed Racer. Estuvo bien, creo. ¿Cuál? Speed Racer. Ah, que yo siento que estuvo bien culera, pero. Speed Racer. A mí me gustó. Pero que te pones a pensarlo, Speed Racer no es realmente anime porque es francés. ¿En serio? Pero, ¿la animación es francesa? Sí. Bueno, o sea, la animación está producida por Toei Animation, pero la idea, es una idea franco-japonesa. Speed Racer. Ah, le llaman en chingada. Sí, que me gustó. Era de esa época. Ajá. De hecho, esa época sí llevaba todo así. Sí, sigue habiendo. Pues la princesa de caballero, ¿no? Para mí le pasó algo así, ¿no? Sí, también la ciudad de oro. ¿Cómo se llamó esa cosa? Oh. No sé, una cosa. The City of Gold, algo así. También la de tu compa, este... Ay, el cobre dijo una vez que hasta el bridge se volvió bien famoso, algo como... Era un pedo sci-fi con un vato que parecía Jesucristo. Sí, ya se me olvidó. ¿Cómo se llamó esa? Ya era como un pedo así de Grecia, pero llevado al sci-fi, pues... Sí, sí, el vato parece Jesucristo. Y esa madre es un pinche estudio japonés el que la hizo acá. No, es que, pues, este... ¿Cómo se llama este puto? Este... Este güey, el de Arabia, ¿cómo se llama? El de Arabia. No, es que es... A ver. Es una pendejada, obviamente, pero no me puedo colar bien. Lorenz, Lorenz, Lorenz de Arabia, no me deja pensar, pues... Lorenz, espera. Lorenz de Arabia, que es una película, pues, pero no me deja ver el nombre detrás de la serie esa que te quiero decir, güey. Ah, pensé que pudiste ver Shoko 1, Altair. No, 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 no. Lo único que ha estado bien... ¿Ya estamos grabando? Sí, ya estamos en el libro. Lo único que... Y Sueldo como D'Or está dormido hace su momento, acá son las nueve y media. Yo no he dormido. O sea, ya son cine, ya no seas cabrón. Ya sé. yo dormí muy poco porque me quedé jugando hasta las como dos de la mañana si, si me di cuenta estoy intentando arreglar mi horario, déjame en paz pero aquí eran las pero aquí eran como las las doce, me hace el emus aquí a la hora que te hablé a esa hora apenas estaba acostando está difícil, yo solamente me puse el corriente con Welcome to the Ballroom estaba bien buena esa mierda, no entiendo porque estoy tan enganchado bien enganchado si, es muy buena el último episodio es muy bueno, pero el emus no lo quiere ver entonces ¿por qué no te gustan las cosas buenas? porque tienes que ver Death Note en vez de ver Welcome to the Ballroom cosas buenas tienen que ver Last Man Last Man ¿Han visto Last Man? no bueno, este, les voy a comentar trata del último hombre probablemente Last Man es un cómic francés vaya, parece que es un tema el día de hoy eso de Francia es un cómic francés el hiposcopio el hiposcopía si, ya se me olvidó la palabra para hablar sensación y ¿cómo vos parles sobre sur le sur le anime ¿es anime o qué es Last Man? sur le anime este, bueno Last Man es un cómic al menos un cómic francés unos batillos que dibujan muy chido tengo que volver a estudiar francés Balak el de Balak Sal and Bill y Vibes Balak este si alguno de ustedes han visto muchos sus jales nada más que no saben quiénes son son animadores bien chidos este mi historia se trata de un boxeador que es así bien pinche rebelde ¿no? este y es como es un rebelde un vivido un pinche streetwise y está entrenando en un lugar que es como que un mato que es reconocido como que el el segundo mejor boxeador de de Francia o no sé de hecho ni siquiera sé en qué lugar estén es Europa ajá es Europa te ponen la historia así como que el vato es medio streetwise cuando empieza la serie el vato como que anda brincando en jales y llega a trabajar de de waruna en un striptease en un club y el vato le está diciendo bueno mira aquí el jale es bien sencillo este no toques a las no te cojas a las morras no las toques no vengan mientras jalas y puteate a los imbéciles ok y luego en eso el vato se voltea y le grita una morra a ver ven bájate y le dice ¿qué estás haciendo? estás bailando de la verga no es que mi hijo está en el hospital no me importa que esté en el hospital ponte a bailar bien ábrale te pego y se regresa el vato ¿no? y le dice bueno ¿a dónde nos quedamos? y el otro le dice golpearon a los imbéciles ¿verdad? sí bocos y le voy a un vergas al vato ¿cuándo empiezo? last man lo que sigue es que el entrenador está bien cagado y le está gritando de que es el segundo trabajo en la semana que te despiden antes de que empieces a trabajar eres un pinche dividor ¿qué vas a hacer? ¿no vas a seguir viviendo en el porque el vato vive en el sauna del gimnasio? que horror que horror eh me vale verga entonces le dice se mira bien chilo este pedo estoy viendo los portados del cómic y está blanco y negro ¿no? está bien chingón el cómic está blanco y negro y el vato le dice de que bueno mira te voy a dejar en paz pero si me empinas en menos de dos rings en el ring ¿no? dos rounds dos rounds perdón y ese sube ¿no? y le dice de que te voy a dar a la madre anciano y de que de que tres dos uno se nos suena la campana y lo siguiente es que el vato en la madre está totalmente vergueado en el piso y le dice de que como golpeas tan duro para ser un anciano el vato de quien además está como que platicando y en eso en lo que están platicando llega un carro y se bajan unos vatos con unas máscaras como de ese vato de Naruto que nada más tiene como que un hoyito donde ve armados ¿no? y se empiezan a verguear entre ellos y el vato no sabe que está pasando entonces de la nada se baja un vato un vato bien chaparrito con una gabardina así como con una cortada en la cara y se le quedan viendo y están bien prendidos los dos porque ya se empinaron todos los runs y donde apenas se van a aventar al mono chiquito el vato chiquito le apunta con el dedo y le lanza un relámpago en la cara al vato y lo mata al entrenador y el otro como que a la verdad que está pasando aquí y se le avienta al vato y lo electrocuta y ya cuando el vato se levanta ve que no está el entrenador y empieza a buscarlo y cuando el vato por fin lo encuentra está en el que ah no le marca el vato encuentra el celular del vato y habla una niña y le dice de que papá y el vato de que papá de que hablas y ah chinga tiene una hija este vato y le cuelga la morra ¿no? y le dice ¿de que dónde está mi papá? no este no vas a creer pero llegó un batillo con unos relámpagos y se lo llevó y le dice ah además es que están en la iglesia y llega a la iglesia y el vato está muerto ¿no? y empieza desde ahí como que un plot en el que el vato no entiende de que a chingar que pedo con mi entrenador porque estaba metido con esos güeyes y porque tienen poderes y que pedo con la niña y que pedo con los mafiosos y que pedo con la policía que también está encubriendo el pedo y es el primer episodio y dura 10 minutos se escaló demasiado rápido esto bien fuerte bien rápido y de ahí se pone bien verga bueno hicieron el cómic y ahorita se acaba de terminar la serie son 26 episodios y están bien chingones yo se los recomiendo si lo ven yo creo que les va a gustar porque les gustan las mamás como Heimino Ippo y Tiger Mask sí entonces yo creo que sí es de que ya Heimino Ippo yo creo que sí es arriba de su esquina up your alley arriba de su callejón sí 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 lo miro sí sí lo miro yo me pongo el corriente del bal lo juro ok ya estás no como 6 ¿no? 7 bueno 8 porque creo que esta semana sale uno hoy o mañana creo que es hoy sábado y 6 samedi 27 samedi 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 es sábado en francés ¿sábado en francés? samedi ah samedi como el balón samedi sí por eso se llama varón samedi es el balón sábado el balón sábado bueno vamos a entrar al tema que tenemos oh sí sí estamos reunidos el día de hoy debido a grandes lanzamientos como como los defenders pero hoy no vamos a hablar de los defenders porque no los hemos visto probablemente nadie los ha visto ¿verdad? pues ya los vi ya los vi ok yo no los he visto yo definitivamente aún no los veo sin embargo ayer se estrenó ayer viernes viernes 25 de agosto se estrenó la producción americana Death Note Ednet la adaptación de ese manga que nadie conoce nadie 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 conoce y aquí se entregarían todos bien cabrón solo conocemos el anime solo conocemos el anime nadie leyó el manga es verdad yo sí lo leí pero no mientas yo no yo no sé qué se llama nada más me acuerdo cuando vi la película dije ah chinga mi billetera hice Death Note ah chinga tengo una camisa que hice Death Note que original se ve que original se ve todo esto que original se ve todo esto no y luego cuando te das cuenta de que le copiaron a Breaking Bad para hacer Death Note pues no no se puede en fin se estrenó esta película híjole que muchos pensaban que iba a ser serie sí mira qué bueno que no fue serie oh qué bueno que solo se quedó en esto que solo se quedó en la película de hecho ni para esa película no está hecho con dos pesos y esos dos pesos los estiraron lo más que pudieron en supongo tres escenas de Willem Dafoe sí sí ok que una vez le digo que no estuvo la verdad no estuvo tan objeto el río no no sé para como estaba el asunto no lo creo aún así siento que está mal también como que ni ganas tenía Willem Dafoe de hacer algo ahí es que Willem Dafoe quería usar su traje del Duende Verde y no lo dejaron no le dejaron le pusieron esta cosa que sale al final de en los créditos su cosa motion capture esos créditos además sé que rompen bien ojete todo la inmersión que habían creado la poquita intención nunca tuvo inmersión esa cosa no así que el último al último fíjate me fui hasta el final hay un cliffhanger según según que no entendemos porque no sé si decirlo ahorita o esperar no importa esta cosa ya ni tiene orden mira mira esa mierda es que tiene tanta cagada esto yo quiero decir quiero que hiciera un collage de las escenas que les parecieron más irreverentemente idiotas ok al final hay un momento donde esta versión de L encuentra una hoja del Death Note y es como voy a apuntarlo voy a matar a Light pero luego se acuerda de que está en ese punto en el que si cruza la línea va a ser igual que él o va a seguir siendo o va a acabar con la justicia porque el L de aquí es un L muy tonto es un L muy idiota igual el Light que no sabe qué es y el Light también Light también es un idiota todos son idiotas todos son idiotas en esta serie en esta película entonces está en el hospital me cayó se cayó o se cayó Lemus se cayó Lemus si se cayó Lemus entonces llega Ryuk y le dice los seres humanos son interesantes pero no te dice si lo va a matar o si lo mató aquel güey o si le perdonó la vida no sabes nada y de repente el making of ahí se fue toda la mierda el puto making of y yo ok ok no sé yo creo que sabían estaban seguros que no iban a conseguir una segunda parte y si se las autorizan hijo de su pinche madre no creo es que como estiras la historia porque la historia la estiraron lo suficiente como para que se acabara ahí porque no es un Light Yagami listo no es un Light Yagami que sepa lo que está haciendo es simplemente un adolescente al que le hacen bullying en la escuela y encuentra una Death Note y empieza a matar bullies y empieza a matar criminales y luego se acerca el tipo que mató a su madre y el tipo que mató a su madre o sea que lo hizo por venganza completamente y luego se le acerca a su crush que en este caso es Misa que se llama Mia en la escuela le dice oye este como estas bien oye hay que salir tengo que ir a ese oye oye ven tengo un libro que puede matar gente oh hay que besarnos es así la interacción entre esos dos al principio así de horrible horrible está bien weird está mal Dios vamos a cochar mientras matamos gente mientras matamos gente oye oye y si matamos gente y lo cochamos y se van a cochar así oh Dios están en medio de matar gente ahí tienen la laptop abierta mientras andan haciendo cochinadas mientras lo hacen y está el libro ahí ¿no? tienen el libro abierto y luego llega llega este llega Ryuk y le dice a Light cuando o sea porque la interacción es donde el manga es muy buena se lo deja caer no es que hemos hablado de la mejor escena a ver échala cuando Ryuk se aparece por primera vez en frente de Light el escándalo más ridículo la cara la cara que hace esa es la cosa más más immersion breaking en el mundo porque ya no sabes qué tipo de película estás viendo no cuando Light se pone a gritar como niña sale el vato y el vato literal voy a hacer una imitación 100% el vato se grita y le empieza como a quedar manotazos manotazos desesperadas y desesperadas y le sale la risa esa escena no tienes información del hombre araña señor monstruo nomás le faltó mearse así los esconde bajo el escritorio es como uno de mis japoneses animes tengo un niño este y creo que se llama creo que se llama Ryuk es Ryuk lo dice no entiendo porque tienen la necesidad de pronunciar la el rayo es como el rayo es el rayo del stress del stress fighter cuando escuché Ryuk yo estaba oh no por favor no me ven que toda la película van a decir Ryuk y le dijo y luego le dice el Ryuk es Ryuk y yo juego street fighter no como ustedes pendejos yo se lo quiero matar la uraña pendejos yo puse la película en español porque yo iba a ser una mugre y no me esforcé yo porque quería escuchar a Willem Dafoe por eso la puse en inglés así la estaba en español pero le dije no quiero saber si se escucha mejor Willem Dafoe si se escucha mejor sin embargo no salva la película lamentablemente mucha gente diría no es que Willem Dafoe la va a salvar no y ahí les va ahí les va desde ahorita yo no tengo ninguna bronca de que el LL sea negro así de que sea de raza que sea afroamericano no tengo ningún problema con eso tengo un problema con el personaje está mal el personaje de esta película LL esta película está tontísimo está bien idiota no sabían que querían ser LL porque se me hace que pensaron al principio que nada más que está bien chafo él es que come dulces no hay que hacerlo más edgy no solo son dulces son estimulantes del cerebro si porque porque no puede dormir y llego y siempre está comiendo dulces para mantener el cerebro ocupado si pero no son dulces normales son dulces tecnológicos dulces que hizo Watari Watari y luego le dan unos lentes que nunca los vuelves a volver a ver en las películas Neon Edge si les da estos lentes así como que de super espía como los del tipo de ¿cómo se llama esta cosa? Heavy Rain Heavy Rain pero voy a decir una cosa el vato que hizo LL a lo mejor o sea ok estaba feo el script estaba mal el personaje pero hijo eso el vato realmente estaba actuando me da tristeza porque digo pobre vato o sea realmente dando su mejor delivery a una o su mejor performance a un guión mandado a la verga ¿de quién te refieres? ¿a Watari o al otro güey? ¿o a Lele? a Lele ah que horror porque porque hasta cierto punto quiere ser el personaje pero no sé cómo le habrán escrito o no sé si alguno de ellos leyó la historia original creo que decimos que el L ha de ser el único güey que leyó el mango que vio el anime creo que nada más de mostrar creo que nada más de mostrar en imágenes de L no pero si se ponía las manos en la cara como lo hace el personaje porque hay varias escenas donde pues ves que se sienta como L pero nada más se avienta todas las sillas ajá o sea que a rato salta y se pone en esa pose no no se sienta y luego se pone en esa pose como que en todas las escenas donde hacía poses de L saltaba hacia hacia la pose pues que L era el hombre araña ¿te das cuenta? se paraba le dijeron a William Dafoe que salía el hombre araña que él es el negro le dijeron de que ok este tenemos que convencer a William Dafoe que esta vez es una película de Spiderman entonces ponte a saltar como Spiderman y cae en esta pose así lo engañamos pero me da cosita el vato ojalá le den el mejor papel porque si los van ojalá sea el siguiente Spiderman ahorita se me cortó pero si mencionaron la parte donde los bullies se la pasan bulleando solo a morras no eso eso es bueno que lo menciones nos andamos saltando en las partes random que si o sea nos vamos acordando de basura y es mucha basura uff ahorita que llegamos a la parte del error de la fortuna uff bueno si están los bullies bulleando a esta chica y es donde vemos la primera escena gordo de esta película que de hecho a mi me causó me causó demasiada risa esa escena dejó muy bien claro de que se iba a tratar toda la película y yo dije es pinche destino final y todo el mundo está concordando pero todo el mundo opina lo mismo si bueno es destino final si es destino final también Gongo la estaba mirando al mismo tiempo que yo en el chat estábamos platicando mientras la mirábamos perfecto así entretenía estaba y Gongo decía esta madre es destino final porque la película tiene un chorro de gorra está bien violenta bien bien violenta pero la primera muerte de esta donde decapitan a un tipo está en destino final esa madre me causa demasiada risa porque ves la decapitación y luego luego hacen un corte al cuerpo en el piso y se nota que es un maniquí traen las manos amarillas y toda la cosa güey toda la película está está dirigida como pinche video de Korn o Marilyn Manson si de hecho son close ups constantes y cámaras que se la dean de hecho ayer estábamos diciendo hace pedo de que el cine de horror barato de la actualidad hace eso lo exagero un verbo y yo pongo un ejemplo de una película donde hacen eso bien es la de la primerita de Evil Dead esos mismos cortes lo hacen solo dos veces en la película al principio y al final esta película lo hacía cada cinco minutos y estoy y estoy dándole tiempo de de este de ventaja güey de que digo ah bueno a lo mejor otros cortes eran más normales no pero toda la película es close up la deo y gore y luego también tienen unos giros de 90 grados bien raros como que va a caminar el personaje gira 90 grados lo corta a otra cosa ah y las amigas del perro que se veía él caminando en el pasillo que se veía decente la hacen como 30 veces si parece que a él camina en pasillos y siempre caminas con un cuadro enfrente de él como que dijo ah esta chida esa idea un verbo de veces se hace que hicieron varias tomas y dijeron vamos a meter todas esas tomas vamos a ver pasillos por como 10 minutos vamos a como que tenían muchos stands para cámara profesional y dijeron vamos no lo sé usar vamos a usarlos vamos a ver que tal y de repente hay escenas cuando él le van a patrulla manejando y va así como muy de frente muy de costado la cámara y no habían usado escenas así en todo el rato era como que ok ya no sabe ni qué hacer en ese momento cuando él se sube a la patrulla pensé a mí mismo ¿él sabe manejar? es lo mismo que yo pensé es lo primero que ves es la reversa y se estrella con otra patrulla ah pero es porque yo ahí yo ahí lo bueno en la película se sobreentiende que está está choqueado por lo de Watari porque porque Light es idiota y decide mandar a Watari investigar el nombre de L que ese es el plot twist el uno de los dos o tres plot twists que tiene esta cosa pero como pero como L perdón como Light Light Turner es este es Timmy Turner el primo también pensé en frijoles y en Timmy Turner cuando estaba viendo pero el asunto ese único de superhéroe va a ser Kira porque significa luz en celta y también significa asesino en japonés van a pensar que somos asesinos en japonés digo en japonés Kira 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 significa ceniza Kira significa ceniza ¿qué opinas de que pinche Mía sea una porrista? es horrible es horrible es horrible Misa no es brillante pero es un personaje interesante tiene un momento que es demasiado brillante cuando Misa le dice yo antes de conocerte soy una porrista yo ahora matamos gente te amo tiene un momento que es demasiado inteligente para para lo que nos presenta como personaje que es cuando este agarra se lleva el libro si se lleva se lleva una hoja del libro agarra uno de los agentes lo electrocuta y luego consigue su nombre le da órdenes para pues para que delate a todo su su escuadrón si termina matando a todos y esto es demasiado inteligente para esta persona no inteligente de hecho de hecho ahí es el el plot twist que otro plot twist que tiene esta cosa que te da a entender de que Light no era el cerebro detrás de todo sino ella que ella era la que realmente era Kira al final más o menos más o menos más o menos pero te das cuenta con la escena del final te das cuenta con la escena de la montaña rusa cuando todo pues dices ya no puede salir esto ya no puede ser más cheesy no puede llegar a ser más cheesy de repente se caen y suenan y está Ryuk destruyendo la montaña la rueda porque obviamente porque obviamente aquí Ryuk es un sádico que dice si tú la cagas yo te voy a matar así yo te voy a matar como pueda te voy a matar no necesito escribir tu nombre te voy a matar y sale una rola ochentera o bien nada que ver con lo que está pasando de I love you baby si wey eso dice la letra wey eso está tan nada que ver tan pinche parece que alguien puso una playlist encima o sea como vamos a buscar una playlist de temas de power ballads en Spotify y eso fue lo que pusieron en toda la película fue el vato haciendo todo lo que le gustaba en la pinche secundaria el plot del final hubiera sido que el mero final hubiera dicho este like yo no necesito el Death Note para hacer mi justicia y sacaba un chingo de armas y hacía un school shooting es que yo lo yo me puse a ver de varias perspectivas todo esto o sea casi la terminé de ver y y me llamó la atención que si esto hubiera sido creado en los noventas y hubiera sido un comic de Imash a lo mejor no lo hubiera tan mal pero pero esto ya no cabe en estos tiempos o sea esto ya no no es no es para ahorita yo sigo opinando que es un fanfic de tulpas es mi tulpa le trajo un Death Note ese es un fanfic la película es un pinche fanfic de Death Note mal hecho mal hecho y seguro ni siquiera ni siquiera vio bien Death Note o no hay no sé alguna versión tipo nada más les enseñaron fotos según yo de los productores que vieron la página de Wikipedia de Death Note vieron Out of Context Death Note como el blog ese de Joyos ándale oye quiero hacer una película sí 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 película oye pero está basado sí dámela sí anime es bueno nosotros tenemos Nights of Sidonia que es lo que muestran en Netflix sí tiene Nights of Sidonia y Seven Deadly Sins es también producido ahorita por Netflix Warporn Warporn está chido esas cosas no o sea no nos malentiendan Netflix tiene muy buenas muy buenas historias nuevos elementos pero esto es horrible esto es esto es Netflix matados Netflix ha sido el sepucu o sea Netflix matados a sí mismo ¿sabes lo que? esto me da tanta esperanza para los caballeros del zodiaco ahora sí o sea si creían que podía salir bien aguas aguas quiero que William Defoe sea el ave Fénix no vato tiene que ser güey este el Ken el Ken va a matar a Spiderman tiene que ser puro rojo vato Lawrence Fishburne este ¿cómo se llama? Lawrence Fishburne va a ser va a ser Sean ¿eh? Lawrence Fishburne va a ser va a ser Sean de Andromeda así gordito así gordito como Stuygar soy Sean de Andromeda soy Sean de Andromeda Samuel Jackson va a ser el dragón Shiro necesitamos un chino Jet Li va a ser Seiya necesitamos un blanco obviamente no tenemos blancos este tiende que ser este Yoga Yoga si va a ser un blanco va a ser este Hulk Hogan Hulk Hogan Hulk Hogan no Hulk Hogan no lo van a meter Netflix después del documental que hicieron de Walker ese pero está bien loco ¿cómo se llama? No Veris Peaks no tengo idea me encanta ese documental porque o sea no yo lo viví no vi el documental nada más ¿quién se le ocurre? vamos a hablar más de Hulk Hogan Hulk Hogan es nuestro jefe vato tienes una cláusula que dice que que no vato nada más bájale no 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 me acuerdo pero me acuerdo que una vez había visto algo de Hulk Hogan hace como 5 años que estaba en un jurado entonces el vato fue trajeado pero con un peleacate negro de cuero siempre va con sus peleacates me encanta porque es como es como ese dictamento de cartón de caricatura que siempre se va a adaptar a la situación es como como si vato a ser un militar va a ser un peleacate camuflajeado es como este este rapero que se llama Slick Rick que no tiene un ojo y siempre trae un parche y en cada evento que va tiene un parche para la ocasión un parche diferente en estilo hoy voy a usar mi parche naranja ahora voy a usar el de oro y ahora voy a usar el de poquitos el de diamantes si que horror ahora voy a usar el que es como el lente los lentes de L pero que opinan que opinan de L L en la película rompiendo los estribos y tomando un arma y persiguiendo por las calles a Light Turner para empezar Skorkoven o sea Skorkoven no tiene una cabaña L o sea lo que decíamos es de que o sea en el o sea en el material original él es un sociópata que es un vato que es agradable que es este que es popular o sea que no te esperas es la última que tiene un gran sentido por la justicia ¿no? inquebrantable sentido por la justicia y este vato es un pinche school edgy boy que cada vez que escuchen un verbo de hecho otra cosa que se me olvidó mencionar y es ninja es ninja si es ninja y es un miembro de Antifa algo que no me gustó fue como se reveló este L a Akira ah fue horrible hola yo soy L ¿cómo? hola yo soy L sí hola yo soy L ¿por qué no la matas? mátame no fue como en el en el anime que mandó un señuelo mandó un señuelo y está de que Kira eres un asco y te voy a atrapar y luego Kira está ah sí pues te voy a matar y luego cambia la transmisión de que ah con que así puedes matar a la gente pues te estoy buscando Kira yo L y lo que acabas de matar fue un criminal así que eso me hace similar a ti ese pedo está bien Saturday Morning Cartoon o sea está súper estúpido sí está Saturday Saturday Morning Cartoon cuando llegan al baile de grabación y está el pinche prom con la regla de take my bread away esa madre es en serio y luego cuando empiezan a hacer caras estúpidas eso es genial cuando hacen las caras estúpidas para las fotos tienen que wow a eso a eso hemos llegado y luego el pinche el Kira toda la película se lo pasa gritando wey o sea el vato nunca en ningún momento de la película lo puedes tomar en serio porque siempre está gritando siempre está exasperado o sea literal al principio de la película está con su papá y su papá le está hablando chido y el vato quédate papá tú no sabes tú mataste tú matabas a la mamá y no hiciste nada voy a escuchar Linking Park y el papá así de que viejo tranquilízate mira wey estás morro estás crudo estás morro estás chockeado porque viste un wey decapitado así que ve y cálmate tú nunca me entiendes papá le dice eso esas pinches palabras le dice yo de que toda la proyección de Lance del director de seguro soy un adolescente no me dejo ir al concierto de Kid Rock y mi papá y me voy a vengar con esta película de hecho es que estaba pensando de que bueno a lo mejor no me gusta porque yo no soy la audiencia para la película no pero ¿quién es? ¿quién chingados es la audiencia? esa película no tiene audiencia está hecha como si lo hubieran hecho en el 99 en el 2000 o sea está tan outdated en todos lados no sé qué ves eso dirigió te digo el nombre necesitamos creer que la dirigió y ver qué más ha hecho porque así se me hace raro se me hace que es la primera cosa que ha dirigido porque estás no, no, no ya tiene ya tiene ya tiene ya tiene es Adam Wingard Adam Wingard que ha hecho Adam Wingard vamos a ver qué has hecho oh no que fuese o no oh no ok mira la última de la bruja de Blair la hizo él la del 2016 The Guest que también hijo de su pinche madre de Gast VHS hizo un segmento uno de los segmentos de VHS de las dos y también oh no Your Next también la hizo él Your Next si Your Next la del sujeto de la máscara de conejo cochi de puerco globo algo así que se vaya y mata gente está bien estúpida también es una película de terror chiste con razón sentí esto como una película de terror pero que no quería ser película de terror eso corrobora eso corrobora mi teoría o sea la película está hecha como terror barato actual si y el vato hace terror barato actual tiene 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 realmente una un portafolio pues del que no podemos apoyar nada no podemos decir nada no podemos apoyar nada hijo de su pinche madre tiene una película que se llama The Horrible Way To Die que ni siquiera he visto pero no quiero ver la verdad de seguro es horrible es que podríamos decir que tal vez fue un desliz pero no ya estoy viendo con el puro The Guest y el remake de la de la bruja de Blair no no las da no no da el ancho el hombre pobre tipo no que mal que mal por por el señor Wingard que no pero yo yo me imagino que nadie esperaba nada de esto yo creo que si alguien esperaba algo de esta película ya estaba mal porque últimamente mmm no mames la imagen de de la de la guía de la de la de la pero dice Death Note si si no está bien mergue este que estaba diciendo se me va a imitar del pensamiento ah si este todo lo que han hecho últimamente ha sido pura mugre o sea cuando cuando quieren adaptar cosas de hecho lo que dice un amigo Isaac siempre dice que ahorita el tren del mame es que están agarrando anime y manga y le están adaptando a cosas gringas y ya llevan rato haciéndolo pero la verdad es que desde Ghost in the Shell ha salido anuncio tras anuncio tras anuncio de adaptación o sea pues está por ejemplo o sea está esto está la de mmm como se llama la de Lita por otra vez la Kira la van a callar la van a callar o sea nadie de esas personas para que van a hacer a Kira cuando ya salió Chronicles pues estoy seguro que ni ni conocen ni les interesa ni les importa el source material solamente Hollywood compra los IPs alguien dice vamos a hacer esta madre para que peguen a América a los gustos pendejos de la gente de Estados Unidos hacen los guiones y los scripts y se lo dan a cualquier pendejo que cobre bien poquito y estoy 100% seguro que eso fue lo que pasó con Death Note o sea probablemente dale un director más barato todavía sin renombre pero que sea fanático de la franquicia ese pedo o sea al cabo es Netflix o sea puedan hacerlo incluso con menos budget el anime bueno la adaptación live action de Death Note está hecho con mucho menos dinero y está bien pero por eso son ellos mismos haciendo pues los que les gustan no es como la que va a salir de Yo-Yo no veo que esté chida pues igual dicen que está más bueno si alguien en América agarra Yo-Yo la va a cagar sí las pisaron pues ahí ahí tienes el cómic donde salen stands y ¿cómo se llamó esa cosa? se me olvidó es un Diesel 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 está bien a los que no han visto Diesel a mitad de los noventas un vato todo se pirateó totalmente Yo-Yo parte 3 porque según él nunca iba a llegar a Estados Unidos pero lo mismo los productores se dieron tinte y dijeron hey wey te mamaste sí y la raza estaba Yo-Yo hizo una hizo una entrevista hace poco donde dice que no pues es que yo quise hacer esto porque quería que la gente supiera de Yo-Yo pero pues en ninguna parte de su ripoff menciona Yo-Yo nada nomás es pero menciona tech de Yo-Yo es un stand user no tengo un límite de tal a tal para poder pelear con él y aún así no no funcionó no funcionó y esta película Death Note tiene tantos tantos problemas tantos problemas que me gustaría decirles no los pinches haters no les gusta animar hemos venido a hablar de mierda aquí que le podemos rescatar algo esta cosa nomás es divertida porque es mala de hecho no veo otra razón para verla más que eso si ese superpocito lo lograron la mejor escena es cuando le dan un helado al tipo ay Dios nada más porque salió de la nada ¿qué es esto? no pues helado y esto es que a él le gusta es que a él le gusta pero yo no pedí helado yo soy Watari eso se me hizo tan estúpido también ¿puedo dormir por favor? no pero es que si no duermo me duele la cabecita ah sí ¿cuál era su frase? no para dormir el cuerpo necesita algo así sleep to be strong ajá dormir para ser fuerte para pelear mañana ¿y quién le dice? no morro nah no morro entonces me está diciendo que debo viajar a Europa Central para venir al orfanato y saber de dónde salió él sí porque si no lo haces a tal hora te vas a morir oh Watari Watari se va vete Watari se va Watari Watari is out y luego y luego y como cuando lo cuando lo en japonés perdón cuando qué cuando cuando lo en japonés la primera vez que sale él está en japonés y está en japonés es que Watari 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 no y luego todos intentan pronunciar Kira como Kira 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 ni el Kira no Kira es que pues también todos en Japón son yakuza y hacen mareas de sangre entonces surgía de sangre y pues vamos a matarlos a todos llegan y está un antro yakuza lleno de japoneses tatuados muertos y mujeres lo tardo semidesnudas y muertos qué boba con esa escena está bien edgy esa escena está súper edgy pero edgy vamos a ser irreversible porque somos netflix y podemos imagínate legión un verbo de cuerpos un verbo de actores en pelotas con ropa de sadomasoquistas con props de cortadas y embarrados de sangre esparcidos por todo un set cómo de oler eso horrible imagínate si no se bañaron cuántos tomos tuvieron que hacer aparte no si no se muevan 6 horas si no tenemos que volver a hacer el maquillaje o suben o tienen un estado de que el el clima y se se solidifica toda la sangre y no se pueden mover la morra que estaba con las chichis de afuera de que boca arriba que estaba en una posición bien incómoda y yo la vi y dije cuánto tiempo estuve y la pobre morra tenía cara de ya me quiero ir ya puedo ir no faltan 6 horas no tomar agua no porque suda no te las van a haber pagado güey cómo te sientes güey en tu portafolio va a ser de que doble número 343 en tu portafolio imagínate qué horror vaya tu tu performance fue impecable sí sí tuve que quedarme quieto y no ver imagínate IMDB que se queda por siempre jamás jamás se va a aparecer va a estar por siempre tu registro ahí como tu portafolio Dios ahora era eso o que toda la gente fuera cg si los hubieran sido cg ahí les hubieran metido acá con verlo dinero por eso la próxima adaptación va a ser en Italia y la va a ser Milo Manara Milo Manara Milo Manara es el de los cómics ¿no? sí es el de los cómics eróticos ¿El Vida Francia? ¿cómo? todo regresa a Francia todo regresa a Francia todo regresa a Francia ¿y cómo me voy a morir? en Francia el 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 mensajero el mensajero lo va lo va lo va a hacer como él quiera ah bueno y el mensajero resultaron ser un equipo de SWAT que salió en ningún lugar vamos a matar a Watari hubiera salido un tiranosaurio sí así de la nada ya que van a hacer eso un shaknado un shaknado Jurassic Park es que la película tiene ese nivel de producción sí shaknady no diría que es mejor mira aquí 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 notas increíbles como de Atomics diciendo podría haber secuelas de la versión de Death Note de Netflix no Netflix está en dudado con 24 billones no creo que pueda sacar una secuela de eso Netflix acaba de cancelar un sinfín de series que tenían futuro ¿por qué? porque no las miraban porque eran de nicho entonces Netflix decidió y haciendo chingaderas todavía saben el gusto dice esto es increíble porque incluso es de Atomics es de Atomics pero ellos no hicieron la nota no la sacaron de THR a ver qué dice THR no quiero ver qué hijo de Atomics de Hollywood Reporter y eso fue ayer o sea ayer dice que el director es el que está muy entusiasmado válgame Dios en qué en qué en qué mundo vivirá este hombre en las películas de la bruja de Blair hijos que porque le quedaron eventos que no pudo incluir en la película y se quedó con ganas de hacerlo no pues estás cabrón ni siquiera metieron la escena en la papita todo el mundo habló de eso yo no lo siento tan relevante pero también un amigo en el Whatsapp de que oye wey y sale la escena de las papas sale la escena de las papas y ya me puso el gif de que el wey está comiendo papitas y escribiendo en la bolsa no hay escena de la papas pero ay ahí les va la música es de Atticus Ross cabrón que no está tan mal la música la película el score no me parece que esté malo pero pero cómo se presta Atticus Ross a hacer algo así pues es dinero yo sé hay que comer pero no mames 40% dice dice Ross de Toméiros de podrido se va a poner más podrido en los siguientes días bueno vamos a esperar cuál es la recepción global de semana si de hecho no he visto a nadie que le guste yo no he visto a alguien que le guste pero he visto gente contreras que dice no estoy tan mala y yo ay dios mío sí pero es que o sea dicen eso no dicen no está chida pues es que no está chida o sea no tiene nada o sea no es no es algo que realmente puedas defender o sea no se puede no lo tires no no lo tires este no sé si quieran ustedes seguirle o le damos turbo le damos turbo le damos turbo porque yo tengo que desayunar no desayunar yo tengo que recoger el arms este una disculpa a los que me han agregado el switch es que se me se me olvida pero necesito 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 gente que me ayude a recuperar mi rango en el en el salmon run porque jugamos un chile y nada más luego te ayudo cuando llegue mi switch de hecho en tres semanas más o menos llega tu switch ya lo tengo aquí por cierto no lo tengo aquí pero ya está aquí ya está en mi pivox ya está en mi pivox sí ya está en el pivox de hecho hay que ser hay que tenemos que jugar el overcooked edición poscopeo ¿lo he jugado el overcooked? no yo no lo he jugado yo no lo he jugado está está bien verdad luego les no lo he visto pero nunca lo he jugado está bien chingón es de pc es donde es donde haces un equipo y tienes que hacer comida entre todos pero cada quien tiene un rol específico sí y no es que hay algunos hay algunos niveles en los que realmente el rol lo deciden entre ustedes ok yo pongo yo saco los ingredientes y yo los pico y yo traigo los platos y los lavo y yo los cocino entonces estos niveles están bien pendejos hay un nivel que la cocina son dos trailers en la carretera que se van moviendo y te puedes caer y te puedes caer entonces dije abajo está la cocina y del otro lado está la parrilla este y hay otros de que hay un terremoto y se empieza a cambiar el nivel y suena bien curada suena bien curada suena bien curada se escriben imágenes pero ahorita que lo pintes así ahí veo que no está en el espacio de hecho que está en el espacio cocinando y es un pet en el satélite está bien chido pero bueno este yo me despido de una vez para que ustedes se queden despidiendo si gracias por escucharme fin de semana bye 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 besitos bye 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 rato no como yo no acepten dulces de extraños como no acepten dulces de extraños especialmente si se llaman L si se llaman Watari L de Lemus hijo de su pinche madre pues bueno este es curioso que haya tanto poscopeo últimamente hemos estado muy activos me parece por lo menos cortitos también si son cortos no son tan tan extensos como los anteriores como los primeros pero aún así aún así es interesante que siga habiendo poscopeo y que sigamos sacando podcast de cultura popular que básicamente vamos a hacer sinceros es de lo que estamos viendo y lo que estamos que por lo general es animación que en este caso fue una película la película que no nos gustó a nadie y que por eso estamos viniendo a hablar de ella live action que si tal vez podrán decirlo no está no está basada o tal vez está inspirada en Death Note pero ahí está el Death Note ahí está Ryuk entonces please no me digan no la quieran defender no le puedes defender mucho a esta cosa yo cuando escuché está mala yo ya yo ya ni siquiera la estaba yo ya ya estaba poniéndole el play pero son 5 minutos 5 minutos que te quedan suficiente para saber que esto está bien culero si yo te bueno no sé te das cuenta que va a ser una película mala nada más por por el setting el setting y que las escenas del inicio no son para engancharte son escenas malas muy muy malas y eso del bullying y de que es un dude que le hace la tarea a los demás es no vendo tareas creo que se habían quejado también que el live action que es como bueno como le dicen a las novelas en Japón el drama el drama el drama de Death Note que salió que está en Crunchyroll que está bien malo pues no tienen ni idea no tienen ni idea créanme no tienen ni idea la peor adaptión de Death Note no 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 vi el de el completo del drama no es mi primer episodio el Angry Monkey me dijo míralo que porque está interesante es es diferente es un light este más humano y su puta madre ya güey lo veo digo ay güey esto está muy chiste yo no quiero ver humanos yo quiero ver gente demente esto es muy chiste y si es este completamente más chiste esta película yo creo que si sería la mejor la peor adaptación de lo que he visto por lo menos yo es la peor adaptación de Death Note no sé si haya otra cosa que me haya perdido y que no he visto pero si porque miren y yo sé que no es oro Death Note son los live action japonés pero esos todavía no los he visto yo vi yo vi los dos primeros no yo vi yo vi tres vi el de el primero porque son dos partes no o sea y termina diferente la serie el segundo está curada porque termina diferente la serie le dan otro giro y la y la tres es una precuela de L eso se llama él no sé qué chingados él saló al mundo algo así algo así y es como una precuela según yo y esa era en la vía medias pero igual sigue estando mucho más ok lo único malo que tiene esa película es que son demasiado caricaturescas y que toman en cuenta que son vamos a hacer a Lel igualito al anime así lo pelo igual cosplay así vamos a hacer un cosplay de Lel y eso a veces no checa tanto porque se ve un poquito ridículo es lo interesante de que tienes que ser inteligente para adaptarlo y aquí pues no no siquiera eres inteligente para adaptar es como vamos a poner un dude con un gringo con problemas este de adolescente el drama en el drama adolescente con el cabello teñido y con vestirlo todo de vans vamos en la que iba a decir en la universidad más pequeña del mundo en la universidad más pequeña del mundo y comparte la cancha de fútbol con las porristas y bueno no todos hacen eso pero no sé sentí que la que la universidad era súper pequeña por las primeras tomas no sé por qué sentí que estaban en un patio ni siquiera era un campo de fútbol americano bien hecho pues era era como como prepa no si pero hasta las prepas tienen campos de fútbol americano grandes bueno en Estados Unidos al menos no sé no es que como que vivía en un ranchito así en una no sé condado o así y está está no bueno yo no sé yo está mala la película es mala es mala mala es súper ley igual ya está advertido si a usted le gustó qué bueno que a usted le gustó me da mucho gusto pero no podemos hacer nada por esta cosa o sea tienen momentos graciosos pero no son graciosos a propósito L corriendo tras light en la calle en la calle con una pistola es poético sí es poético esa escena tiene que ver la agilidad de L tiene que ver me da tanta risa porque hay una parte donde donde este salta una barra de un restaurante y le toma la comida a un tipo no más porque sí llegues y la tumba sí porque sí porque está enojado no le tomo la comida lo empuja y hace que su cara se se pegue al plato o sea se termina pegando con su propia comida al pobre tipo y no hay razón de por qué L lo tuvo que haber empujado no 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 esto es horrible esperemos el próximo poscopeo de llegar y hablar con gusto de recomendaciones fuertes no de hablar de algo que no nos gustó como hoy pero igual coincidía y era tan malo que tenemos que mencionarlo es como Cove Destiny que de hecho ya salió el nuevo capítulo y no me gustó ¿cuál fue el nuevo episodio? el nuevo episodio fue cuando este Terry Joe y Andy van a a infiltrar Giz la torre de Giz ¿es en serio? ¿lo van a manejar así como se van a infiltrar a la torre de Giz? se infiltraron nada más que los pescaron porque son idiotas sí sí todos se los hace son idiotas y no no me gustó este episodio porque no es giftable no hay nada no hay un río en bicicleta no nada de eso hubo un un Robert vomitando pero no se me hizo de buen gusto hacer un Giz de eso ay Dios esa cosa también está siendo viada bien cabrón por todos los seguidores de The King of Fire yo no soy un fan tan acérrimo de The King of Fire es como para respetar a los personajes pero la gente sí lo hace y están indignadísimos todo el mundo cree que es horrible China cree que esto es horrible Japón lo que me da risa es que todo el mundo le está echando la culpa a China está de que oh malditos chinos y luego ves ves las quejas de los chinos y ellos también están de que no esto es horrible también como chingadas es que la gente no se da cuenta que también China está indignada con la serie es que en todos lados se cuecen habas así de fácil así de sencillo porque yo nada más fui a checar que era lo que estaba opinando Japón y China porque me da mucha curiosidad y ahí me di cuenta que también están indignados yo no sé que ya vámonos porque ya están otra vez con el aspersor y bleh ok vámonos entonces gracias gente cuídense nos vemos la próxima chau